Y bueno, sobre el tema capacitación, nos encontramos acá en la Secretaría desarrollando una actividad de capacitación sobre marketing para destinos turísticos que lo hemos complementado con una capacitación sobre el nuevo uso que se le están dando en el marketing a las redes sociales y para ello hemos convocado a las direcciones y Secretarías de Turismo de las localidades de toda la provincia para que vengan a participar. Afortunadamente la convocatoria ha sido muy buena, ya tenemos a 9 localidades participando de esta capacitación que está cumpliendo todas las expectativas que nosotros teníamos, es una actividad que dura 3 días, está terminando el día de hoy y realmente nos permite poder trabajar junto con cada uno de los municipios en las nuevas estrategias de promoción que estamos desarrollando en este nuevo esquema que es el cambio de hábitos de consumo de los turistas que nos lleva a que tengamos que reformular todos los esquemas planificados de promoción que veníamos desarrollando hasta ahora. No se ve puntualmente, ¿cómo se instruye en este caso? ¿Sobre qué casos se instruye? ¿Sobre qué puntos? Y básicamente la tendencia habitualmente era ir hacia centros que se quedan considerados como emisores masivos a través del formato de ferias, eso era lo que se venía haciendo hasta ahora, ya hace un par de años que la tendencia de los pasajeros es distinta, ya están haciendo un uso muy grande de internet, entonces se está tratando de capacitar a cada una de las responsables o de las direcciones y secretarías o de las áreas de marketing de cada uno de esos municipios en aprovechar las cuestiones que tienen que ver con internet y básicamente con las redes sociales en función de que hoy la llegada a través de Twitter, Facebook y todas las distintas redes que están hoy han tenido una masividad tan grande que ha llevado a que se convierten en una herramienta de muy bajo costo y de rápida llegada y penetración en los turistas y sobre todo hoy donde el turista está definiendo su viaje con poco tiempo de anticipación, entonces con una acción, como te decía, de muy bajo costo se puede llegar rápidamente a que gente decida rápidamente su viaje para sobre todo los fines de semana largo o algunas actividades efectivas puntuales que tiene en cada localidad. El tema turístico en cuanto a circuitos, ¿ustedes tienen especificados circuitos? Pregunto esto toda vez que las distancias que a cubrir son bastante considerables. Sí, nosotros en realidad tenemos, o sea, estamos trabajando sobre circuitos que tienen que ver con la movilidad del internacional y del turista nacional que se viene desarrollando, que tienen que ver básicamente sobre los dos ejes que tiene la provincia, que es la ruta 3, nosotros denominamos turísticamente la ruta azul, y la ruta 40, que va bordeando la cordillera, donde cada uno de esos dos lugares tiene interrelación entre municipios y atractivos para ir viendo cada uno de los dos paisajes. Y aquellas personas que vienen con un poco más de tiempo, que es una tendencia que ya se viene dando desde el año pasado, están bajando por la ruta 3 y subiendo por la ruta 40 o viceversa, y eso está llevando a que haya una permanencia mayor de turistas en lo que tiene que ver con la provincia. Y además, estamos trabajando sobre la gente de la región para viajes más cortos, en atractivos lugares, con una campaña que hemos denominado 3 horas, 3 días, tu destino, donde estamos incentivando a que en no más de 3 horas de viaje, cada uno desde la localidad en la que esté pueda visitar otro destino de la provincia y pueda aprovechar un fin de semana distinto, lejos de su casa, pero cerca a la vez.